Buenas tardes a todos que están reunidos virtualmente para una suerte de homenaje amical a Jürgen Golte a través de una mesa que se ha titulado Jürgen Golte y los estudios andinos el Instituto de Estudios Peruanos quiere rendir homenaje a alguien que se nos fue demasiado silenciosamente y que ya no vamos a contar con sus duras y agudas críticas en las reuniones que existan dentro de la institución yo no tengo palabras especiales para, mejor dicho tengo tantas palabras para Jürgen que mejor no las digo porque es más del lado del sentimiento que del lado de la razón yo solamente les agradezco a todos por estar presentes y haremos un homenaje entonces a Jürgen a través de la palabra de quienes van a analizar la importancia de su obra y de su presencia y de su amistad en la institución y a lo largo de la vida de todos los que están ahora de comentaristas haremos cuatro presentaciones cada una de entre 15 y 20 minutos y la primera presentación está a cargo de Pablo Sendón quien desde Buenos Aires nos va a dar algunas palabras Pablo es un magíster en la Universidad de San Marcos alumno de Jürgen por supuesto y es doctor de antropología en la Universidad de Buenos Aires en la Umba y es investigador ahora independiente del CONICET argentino y ha publicado artículos, libros de temáticas antropológicas dedicadas a las poblaciones campesinas e indígenas del sur peruano sobre todo en el macizo de Gaussangate recuerdo mucho de Pablo uno de los últimos especialistas en sistemas de parentesco tema que ya casi no toca nada en la antropología destaca entre sus libros la Ayus de Lausangate parentesco y organización social en los Andes sur peruano tiene la palabra Pablo buenas tardes, buenas noches Jaime buenas noches a todos Fabiola gracias por gracias honestamente por la invitación a participar en esta mesa para la que he realizado un breve escrito que es lo que pretendo compartir con ustedes tras aceptar sin dudarlo la invitación cursada por Ramón Pajuelo de realizar una semblanza de Jürgen Golte al momento de cumplirse un mes de su fallecimiento en la ciudad de Lima me topeco del difícil problema de cómo evocar en un breve trazo la densidad de una vida que se repartió entre una Alemania natal y un Perú adoptivo que supo nutrirse de las experiencias que imprimieron en ella un largo peregrinaje por decenas de países y centenas de ciudades y pueblos de tamaños y con texturas disímiles que procuró volcar buena parte de estas experiencias en los cursos, seminarios y conferencias que dictó en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el Instituto de Estudios Peruanos y su propia Casa Familiar de la Calera de la Merced solo para referirme a los ámbitos en los que lo vi interactuar y entre los cuales se desplazaba con la pasibilidad de quien se mueve entre una puerta y otra en una suerte de diálogo ininterrumpido con una misma y variopunta audiencia y de las cuales dejó testimonio escrito en decenas de artículos y libros sobre temas tales como campesinado, etnustoria andina, migraciones antropología urbana e iconografía siendo fiel a la alta americanística disciplina en la que se formó y que como anotó Carlos Iván de Gregorio en su propia semblanza de Jürgen al momento de otorgarse del doctorado Honoris Causas en San Marcos era el equivalente a lo que se enseñaba en el Instituto de Etnología de la misma universidad cuando llegó al Perú una disciplina que conjugaba la arqueología, la historia, la antropología y también la lingüística, la antropología física y que si tal vez abarcaba mucho podía ofrecer también un contexto riquísimo y una amplia versatilidad para los estudios concretos como lo aprueba el caso de Gonte ¿Qué decir entonces de este hombre en verdad excepcional que no haya sido dicho o que no haya dicho él mismo o que de él dijeron y eventualmente dirán o dirían personas que lo conocieron mucho más cercanamente de lo que yo lo conocí? Quizás destacar un aspecto de su personalidad que en términos personales más me impresionó su capacidad analítica y creativa para identificar problemas su animadversión a abocar, abordarlos a través de atajos o convenciones su proclividad a ponderarlos desde distintos ángulos, luces y voces y quizás a consecuencia de ello su virtuosismo para observar en un objeto atributos y propiedades que se nos pasan por alto al común de los mortales Esta característica cruzaba tanto al hombre de ciencia como al hombre de a pie y justamente por ello informa menos acerca de una cuestión de método que de una inclinación de espíritu Permítaseme ilustrar esto con unas pocas imágenes que salta a mi memoria y que resultan por lo demás elocuente En un curso de posgrado en San Marcos propuso la lectura de La premisa de la desigualdad en Ruanda un estudio de la organización política de un reino del centro de África libro de Jean Chegrau Maqué que difícilmente haya formado parte de la currícula de ningún curso de antropología andina en una universidad peruana salvo el Instituto de Etnología de San Marcos donde él mismo lo aprendió de las manos de su profesor John Murra profundo conocedor de la literatura antropológica africanista que tuvo una influencia explícita y directa en su propia conceptualización de la organización económica del Estado Inca De la misma manera entendió que una buena fuente de inspiración para aproximarse al estudio de las sociedades de pastores del sur peruano podía resultar de la lectura de la organización social de los Marribalú tribu de pastores del oeste de Pakistán de quienes tenemos conocimiento a través de la pluma de Frederick Barth gracias al trabajo que realizó con las notas de Robert Persson quien trabajó entre ellos junto con su esposa falleciendo in situ a mediados de la década de 1950 antes de poder describir su propia etnografía de puñeletra pronunciándose en alguna ocasión en uno de los pasillos de la Facultad de Ciencias Sociales de San Marcos minutos antes de una clase acerca de Huánuco Pampa Huánuco Viejo evocó la impresión que dejó en él su inesperado encuentro con una base aérea norteamericana en el claro de un bosque alemán en uno de sus paseos en bicicleta de juventud se trataría de aquella vieja bicicleta que menciona Carlos Iván de Gregorio en su propia semblanza de Newburgh la misma impresión causó en él su primer encuentro con Huánuco Pampa ahí caí en la cuenta recuerdo que dijo que los incas fueron un imperio del Museo Etnológico de Berlín elogiaba los sótanos y las bodegas por sobre los puestos en las salas de visita del desorden atiborrado en un frontispicio en la huaca de la luna le fascinaba el orden por descubrir en tanto desorden debe haber un orden pronunció en más de una ocasión y de la iconografía Moche nos enseñó que su sentido último se descubre la redondez de la vasija en los pliegues de la pieza más que la extrapolación del dibujo sobre un plano bidimensional en fin en los retablos de Edilberto Jiménez Quispe identificó a taúdes en miniatura los retablos de Edilberto se camuflan en retablos sentenció y en la misma ocasión refiriéndose a una visita de estudiante al Museo Caluste Gulbenkian en Gisboa y a la figura de su ilustre mecenas el señor Gulbenkian nos dijo y todos los podemos volver a ver en la grabación que se conserva en el sitio web del Instituto de Estudios Peruanos a propósito de las alfombras expuestas en él citotexualmente que por suerte mi asombro me llevó a pensar sobre la relatividad de las categorías que había aprendido con mi socialización Gulbenkian como armenio conocía de hecho las alfombras como uno de los elementos principales de expresión artística del cercano oriente en las cuales se expresaba la espiritualidad el deliviado de construcciones abstractas como base de comunicación con lo metafísico y la combinación de colores como base de la identidad del grupo al cual pertenecía al dueño o usuario nada que ver con mi propia percepción que las alfombras servían para que no tenga los pies fríos este breve cuñado de recuerdos permite apreciar que en Golte la clave de un problema no se encuentra en la superficie de las cosas y que la mejor manera de identificarlo es adoptar una mirada distante que preste atención a los nobleces a los lugares oscuros para solo después abocarse a la menos ardua pero también difícil tarea de la descripción y el análisis vuélvaseme a permitir presentar un último elitrativo ejemplo al respecto hacia mediados de la década de 1980 al referirse al objeto de estudio por antonomasia de la antropología en el Perú desde su propia constitución como disciplina académica e incluso también antes entiéndasme bien no estoy diciendo que la antropología del Perú se dedicó exclusivamente a ello me refiero a tan mentadas comunidades Golte sostuvo lo siguiente la comunidad es uno de los niveles necesarios para la reproducción de la organización andina sin embargo si miramos la relación entre comunidad y región entendida esta última como espacio de reproducción y si además observamos las diferencias del contenido del vocablo comunidad en las diferentes acepciones regionales la tarea de identificarla unívocamente resulta extremadamente difícil quizás por ser producto tolerado primero y de la constitución de 1920 luego la comunidad andina no es una realidad homogénea a lo largo del territorio peruano y menos aún andina por ello intentar una definición de comunidad para la comprensión correcta de la organización económica y social del campesino en los Andes constituye una entrada errónea esto no sólo por la heterogeneidad que presentan las comunidades sino porque la organización en la que se compromete el campesinado andino para reproducir su fuerza de trabajo y su sistema social trasciende las fronteras territoriales adjudicadas legalmente a la comunidad es debido a eso que definimos los circuitos de reproducción de las economías como objeto de nuestro sector y por comunidad entendemos aquellos espacios físicos y sociales en los que se desenvuelven instituciones campesinas que actúan tanto en esferas mercantiles como no mercantiles en momentos sucesivos o simultáneos utilizamos las comunidades como punto de partida de nuestro análisis pero no como punto de llegada misma inclinación iguales resultados ante el consenso el disenso ante el estatus quo la inquietud ante la convención el desacuerdo es decir mientras que instituciones académicas y administrativas organismos políticos UNG ministerio de diversas índoles y el mismo sentido común concuerdan que la gran mayoría de las poblaciones indígenas campesinas o campesino indígenas de las distintas regiones del Perú se encuentran organizadas en comunidades las cifras oscilan entre 5.000 6.000 y 10.000 y consecuentemente se legisla estudia sentencia y predica al respecto Golte nos decía hace ya cuatro décadas que quizás por ser una creación artificial tolerana primero y republicana después la comunidad en el Perú no es una realidad ni homogénea ni mucho menos andina que tanto la organización económica como el sistema social de estas mismas poblaciones trascienden las fronteras territoriales legalmente cedidas a las comunidades y de querer comprender a las primeras a la luz de la lógica que ha inspirado la creación de la segunda constituiría una entrada errónea por ello justamente las comunidades deberían ser el punto de partida de cualquier análisis sobre las poblaciones rurales campesino indígenas de buena parte del país y no el punto de llegada para concluir y me disculpo por esta breve más no por ello necesaria discusión a la luz de algunos de los acontecimientos contemporáneos entiendo pertinente recordar dos pronunciamientos de Jürgen uno relativo al protagonismo que detentaría un sector de la sociedad peruana en su futuro inmediato y otro acerca de la manera en que éste sería ejercitado y el rol que le tocaría a la ciencia en el proceso cito por una variedad de razones la cultura andina parece más apta para reorganizarse en términos capitalistas mientras la cultura criolla muestra fuertes influencias de su origen burocrático rentista que hace más difícil que las personas adopten formas de organización capitalista las consecuencias de estas dinámicas diversas son la ruptura de la jerarquía étnica y el desarrollo de una sociedad capitalista con fuertes raíces en las tradiciones andinas en efecto continúa hoy la gente andina participa en una división del trabajo va a escuelas academias universidades aprende oficios se organizan sindicatos y partidos produce artesanías para un mercado turístico escucha en la radio música andina elaborada en la ciudad y crea sus metas en un contino rural urbano imposible no no recordar imposible no recordar Jaime que te veo a ti aquella carta de José María Arguegas a John Murra fechada 1967 en la que le decía ayer no más contiene una tienda de discos de Chosica 2740 títulos de música cerrada y sin embargo advertía nuestro oráculo es igualmente cierto sin embargo que por la forma irracional de su avance este proceso destruye logros y conocimientos alcanzados en miles de años de enfrentamiento del hombre con la naturaleza y los hombres acompañar los nuevos procesos y evitar esta destrucción empobrecedora he ahí la tarea de la racionalidad científica por breves que hayan sido el conjunto de impresiones que me permití compartir con ustedes ayudan a terminar de definir ese aspecto de la personalidad de Jürgen que procuré destacar en esta ocasión Jürgen Golte fue un sabio pero la excepción que Chloe Bistros reservó a este término el sabio no es el hombre que da respuestas verdaderas es el que plantea las verdaderas preguntas muchas gracias muchas gracias Pablo en el mejor estilo de Jürgen terminar con preguntas preguntarse siempre que cosa es lo que estamos averiguando a continuación vamos a presentar a Fabiola Jetkins que al igual que Pablo es también egresada de San Marcos y ex alumna de Jürgen Fabiola es doctorada en antropología en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París y actualmente es docente investigadora en el pre y posgrado en la Universidad de San Marcos su especialización es en antropología género e iniciativa desarrollo precisamente en las comunidades campesinas e indígenas de las cuales Pablo acaba de hacer una semblanza de las palabras de Jürgen ha publicado investigaciones de pastores de Puna y las visiones de desarrollo en las comunidades del altiplano y está enfocada su trabajo se dirige al ejercicio de los derechos sociales culturales económicos y ambientales y en el diseño de políticas públicas interculturales que es el gran reto en nuestro país tiene la palabra Fabiola muchas gracias Jaime muy buenas noches Jaime Pablo todos que nos acompañan esta noche ella agradezco sinceramente la invitación a este homenaje yo también he preparado algunas palabras casi espiritual pero bueno con mucho cariño a la memoria de Jürgen Gold este es mi sentido homenaje a un extraordinario que voy a leer y compartir con ustedes este es mi sentido homenaje a un extraordinario antropólogo historiador matemático y erudito el maestro doctor Jürgen Gold conocí a Jürgen Gold como maestro en el pregrado de antropología en el curso de antropología en Duna aproximadamente en el año en el año en los años 70 él había sido parte del proyecto de las comunidades del Valle de Shanghái junto a José Matosmar y claro un equipo de antropólogos que se fueron formando junto con él aproximadamente perdón junto a Matosmar y realizado las investigaciones sobre las comunidades en Pacarao y Guayopan sobre todo en aspectos de su actividad económica su producción recuerdo mucho además que en este curso años más tarde compartió la investigación que él también había dirigido acompañado de Muth Albert diez años después sobre quién se queda en Guayopampa y posteriormente también había publicado para esas fechas Reparto Cero de Leones la racionalidad de la organización andina un texto en el que además mostraba la multiplicidad de ciclos de la producción andina y cómo se superponían y cómo había el trabajo estacional como había muchas estrategias de administración de recursos de gestión de recursos y de formas de trabajo y también su famoso trabajo de los caballos de Toya y de San José fue un gran amigo de otro de mis maestros Carlos Zidane y Gregorio y junto con Jaime y Gutia correspondieron a la generación de antropólogos que se formaron también como arqueólogo historiador en el Instituto de Tecnología de la Facultad de Letras y la naciente Escuela de Antropología de San Martín fue sumamente lúcido y un tema de su interés fue la relación con la geografía y la naturaleza andina especialmente el desafío de vivir en las montañas andinas y parece que esto es algo que ya trajo como inquietud de sus estudios en Alemania en Bonn y en Berlín y fue por ello que uno de estos primeros cursos que tuve con él en el pregrado fue sobre los territorios y las diversas estrategias geográficas y culturales en Los Santos antropólogo de origen alemán con estudios en Bonn y Berlín formado en Bonn y Berlín fue maestro de varias generaciones agudo y crítico con sus opiniones fue gran conocedor investigador de las culturas andinas y también generó su comprometido con la educación en San Marcos y la ciencia y la ciencia y la ciencia y se alejaba de los esencialismos se mostraba escéptico frente a cualquier dogmatismo y como antropólogo nos enseñaba a comprender las estrategias las relaciones sociales los mecanismos culturales que ponía en sostenimiento la sociedad peruana no solo la sociedad peruana por su conocimiento profundo se caracterizaba por además las comparaciones es por ello que estudió también las redes técnicas y los tejidos de las familias migrantes en la ciudad de Lima y de distintos orígenes de la costa y de la sierra es muy interesante porque además en un momento en que se estudiaba mucho el fenómeno de la migración fue uno de los pioneros en establecer las redes técnicas el tejido de las redes técnicas además como una estrategia no solo cultural sino también política yo estaba fascinada por los pastores de Puna que había conocido en las alturas de Vicente de Santa Lucía en Puno a finales de los años noventas y él me animó a seguir estudiando su transformación así se convirtió también en mi asesor de tesis recuerdo además mucho que por él conocí los textos de Tiroyacho Tomoeda sobre arqueología sobre pastores también cuando realicé comparaciones con procesos de migración y de circulación económica me orientó mucho sobre etnografías de Bolivia por ejemplo con la fiesta del gran poder luego como asesor de un diálogo de intercambio constante me orientó y recomendó bibliografía discutimos y analizamos y le hablaba un poco sobre el tema porque él veía estas explicaciones en las diferentes formas de vida que compartían las pastoras y los pastores de Puna con otras poblaciones rurales en los Andes y en el mundo y bueno y tuve la suerte de que me ayudara a presentarme ¿no? al concurso de investigaciones que convocó el IEP y la congresión y finalmente fue publicado en el trabajo de pastoras de Puna una compilación editada por Carlos Iván de Gregorio todavía no hubiera sido posible si se respara ya conociendo este este trabajo fue muy grato volverlo a encontrar enseñando en la maestría convocado por Raúl Romero y por Carlos Iván de Gregorio su gran amigo su curso de etnografía comparada fue un verdadero regalo como indicación a un viaje de comparación de norpidas por América Asia y Oceanía allí en los textos de Marvin Harris de Pedro y Park nos enseñaba justamente su visión y su percepción y además otras interprofesiones de estas etnografías acogía con receptividad nuestras intervenciones y nos daba clases sobre el devenir de la agricultura la ganadería el uso de herramientas el arado y otras prácticas que comparaba con otros pueblos en el mundo e inclusive con sus recuerdos y vivencias en una Alemania rural así como también acompañó el proceso de maestría en mi tesis en antropología sobre las funciones y los proyectos de desarrollo en el triplano siendo parte de mi jurado todos estos recuerdos nos hablan de la grandeza de este gran maestro que tuvimos la suerte de conocer mi respeto mi aprecio por por él por su memoria y y la promesa que siempre recordaremos en las aulas con cariño y estima y rendiremos tributo a su obra y a su legado estudiándole y haciéndonos más preguntas como él nos enseñó muchas gracias gracias Fabiola gracias por tus palabras si hacemos una reunión de antropólogos en el Perú de historiadores de arqueólogos Jurgen quedaría perfecto en cualquiera de ellas porque en esa visión humanista de la antropología tal como ha mencionado Pablo él tenía siempre algo que decir y tendrá algo que decir también en el futuro vamos a dar la palabra a Rodolfo Sánchez Rodolfo es un amigo cusqueño un antropólogo graduado por la Universidad la Universidad de San Antonio Abad del Cusco y es magíster por la Católica de Lima pero es doctor también por San Marcos aquí otro sanmarquino y ejerció por más de una década profesor de antropología en el posgrado de San Marcos tiene libros importantes los Ayer la refundación y la refundación en el centro del mundo muerte y mundo subterráneo en los Andes Apus de los cuatro suyos Cosmos Moche medicina tradicional andina Cuacas y Apus de Pamparajay estructuras simbólicas de la tradición oral de Dragua Apuriman en fin tiene una amplia biografía y esperamos sus palabras adelante Rodolfo muchas gracias Jaime muy amable lo primero que se me ocurre decir es que como en el caso de Pablo Zendón pues había entre Yuri Engolt y yo esa relación de maestro a discípulo y quizá abusando un poco y siendo pretencioso diría que tuve también la fortuna de trabajar con él como colega y hemos hecho trabajo ya de otra naturaleza fuera de las labores propiamente universitarias el tema que me he propuesto desarrollar esta noche es el legado de Jürgen Gold para la antropología simbólica y la iconografía andina es el digamos campo temático en el cual estoy involucrado los últimos tiempos como entrada debo decir primero que el legado de Jürgen Gold al Perú y consiguientemente al mundo andino se da a través de su labor profesional en tres ámbitos principales y eso también ya de alguna manera tanto Fabiola como Pablo lo han adelantado primero docencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima creo que su labor es amplia en ese aspecto y hay legiones de discípulos suyos y colegas que han bebido también de su palabra en segundo lugar está su tarea de investigación en el Instituto de Estudios Provanos y finalmente diría que hay que considerar también su amplia interacción en la comunidad científica nacional e internacional desde los estudios andinos realizados por él acá en el Perú no quiero tocar yo lo que él haya podido hacer o desarrollar allá en las universidades alemanas donde él ha trabajado también durante mucho tiempo hasta retirarse como becano de estudios creo de la Universidad Libre de Berlín bien bueno todos los que estamos a esta noche presentes hemos apreciado sus contribuciones en uno o varios de estos escenarios si no es que en todos dentro del conjunto de su producción académica es lógico que yo tenga que circunscribir mi comentario al trabajo sostenido que realizó Jürgen en el campo de la iconografía de los pueblos del antiguo Perú en este aspecto los atributos generales de su obra serían creo el cuestionamiento de los abordajes acostumbrados desde una mirada occidental él advierte los investigadores por muy buenos capaces y con mucha formación teórica que fuese pues van a incurrir en errores de perspectiva al abordar el pensamiento andino con criterios occidentales creo que ese es el primer punto luego está el de la consideración del cambio en los criterios de producción iconográfica a través del tiempo es decir aunque hablemos en términos generales de una continuidad de la cultura por miles de años en los Andes pues había que tomar en cuenta de todos modos de las diferentes etapas de desarrollo cultural y con la hegemonía de determinados pueblos pues se han producido tenían que producirse necesariamente cambios en los criterios de producción iconográfica sin negar de que hay elementos que puedan ser básicos y compartidos desde entonces y hasta ahora luego está el esfuerzo orientado al abordaje de la cosmovisión de los pueblos del antiguo Perú dentro de sus propios contextos y discursos correspondientes la paciente y minuciosa tarea de búsqueda observación registro y análisis de piezas museísticas y sus correspondientes imágenes realmente en este momento no sabemos cuánto ha quedado en los archivos del lluvio archivos que son el trabajo de toda una vida por lo menos se ha hablado de 50 mil imágenes en materia de iconografía Nazca y yo creo que otro tanto si no es más en materia de iconografía por tanto pues quizá es de esperar de que el Instituto de Estudios Probanos haga lo necesario como para poder recuperar y tener un fondo de imágenes un fondo iconográfico en memoria justamente de que el recorte seguramente que la familia pues apoyará en esta en este deseo de ser el caso bueno he dividido mi análisis en algunos temas centrales diría tres bueno el primero es lo que he llamado paramentos antropológicos para los estudios iconográficos antiguos es decir su contribución es de tal naturaleza de tal bueno de tal profundidad y yo diría que él señala y ha contribuido colocando unos paramentos antropológicos porque debe haber otros paramentos los hay arqueológicos y de otra naturaleza incluso lingüísticos porque no este para los estudios iconográficos en este sentido los estudios de Jürgen Goldberg tuvieron motivaciones significativas que él mismo se encargó de apuntar porque se interesó en esta temática bueno de acuerdo a su pensamiento en el Perú y podría decirse que en América toda la historia acostumbraba a ser asumida solo desde la invasión europea lo anterior no había que tomarlo en cuenta y eso en realidad se fue haciendo tan grande que llegamos a un momento en el que los peruanos desconocíamos y habíamos invisibilizado a milenarias culturas que contribuían al desarrollo en este inmenso territorio no solo en lo que es actualmente el Perú sino que sabemos que en ámbito mucho más amplio en el mundo antiguero fue la necesidad de contribuir a reparar este desfase que llevó a que el maestro Volte se comprometiera con el establecimiento de una metodología que permitiese clasificar interpretar y generar conocimiento sobre el sentido esencial de las representaciones y los valores tradicionales de la América original bueno lo he dicho en varios sitios incluso en un libro y una tesis también que hice para llamarnos que hay ciertas consideraciones centrales en las formaciones en las formulaciones elaboradas por Ana María Joaquín y por Jürgen Gómez bueno en otros aspectos Pablo Sendón ya mencionó otros autores como John Murra y también Fabiola ha hablado de otros autores pero en esta materia yo diría que los pilares fundamentales para seguir adelante en materia de análisis simbólico de la iconografía de análisis antropológico pues está en estos dos autores Ana María Joaquín de ambos estudiosos deriva el enunciado de la homologación que habrían formulado los andinos entre las expresiones del ritmo cósmico o sea la observación de la naturaleza los astros las estaciones etcétera comparados con la vida social es decir hay una homologación los andinos hacían una homologación si hay un día y una noche entonces también hay dos mitades de la organización social una masculina digamos asimilada a lo solar y otra femenina asimilada a la lunar y así podríamos poner muchísimos ejemplos para fundamentar esto pero a esto se agrega la homologación inversa es decir que también hay una traslación de los criterios de clasificación de la organización de la sociedad en la imagen que se construye sobre el cosmos entonces el cosmos resulta poblado por seres activos con identidad de género hay estrellas macho estrellas hembra el sol es varón la luna es mujer otros pueblos piensan al revés que la luna es el masculino y que el sol es lo el mismo pasa en la amazonía y pasa también en algunos pueblos del Asia concretamente en Corea hay eso bueno y habría que agregar también de que estas relaciones son relaciones jerárquicas es muy importante el orden jerárquico y las vinculaciones por relaciones parentales que hacen de que todos los seres en el cosmos interactúen a la manera humana hay relaciones incluso de compadrasmo la guayata es compadre del zorro nosotros le llamamos tío al zorro etcétera etcétera cosa que se prolonga hasta hoy son criterios fundamentales que vienen pues desde lo más profundo del origen de la cultura entonces un modelo cosmológico panandino habría sido compartido en buena parte con sociedades tribales y aldeanas de otras regiones de las Américas algunos de cuyos rasgos según golpe podrían haber surgido incluso antes de la inmigración por el estrecho de Beria y los voy a volver a denunciar realmente me parece muy importante esto ¿cuáles serían esos esos elementos tan antiguos estamos hablando del paleolítico el paleolítico superior primero la relación de los fenómenos celestes con el mundo primordial esta idea ya habría existido desde este tipo pues milenarios el vínculo o lazo entre las especies y el mundo inorganico es algo que hoy pues lo tendríamos que aceptar de acuerdo a los más modernos y actuales conocimientos que se tiene científicos pero durante mucho tiempo pues las ideas religiosas primaban y no había ninguna posibilidad de sostener que hubiera algún tipo de parentesco que nos uniera a nosotros con los insectos o que nos uniera con tal y por supuesto era una aberración decir de que los simios pudieran tener algo con nosotros pero hoy esta idea que ya existía en el mundo andino bueno desde esos tiempos pues era parte de estas ideas fundamentales y solo enumeraré lo que viene el establecimiento de una relación de parentesco lo vuelvo a enfatizar el reconocimiento de seres fundadores con capacidad de transformación la idea de que el pasado primordial crea las reglas del presente y que el presente está relacionado parentalmente con el pasado primordial pasado primordial los ancestros primordiales y la relación permanente que hay con la sociedad mundial de tal manera de que no es simplemente una cuestión de de fórmula social de buenas maneras etcétera el culto a los ancestros sino que es básico como un un elemento que constituye el basamento el pilar de la vida social ¿no? sin ancestros no hay sociedad y finalmente de las categorías duales de organización social cosa que se va comprobando categorías de duales de organización social que están en caral que están en todos los otros yacimientos incluso de precerámico ¿no? entonces toda esta idea todo este marco es fundamental entenderlo para edificar sobre ello cualquier aproximación a los pueblos que se quieran estudiar en los ángeles ¿no? ya hay ideas ya hay un conjunto de cosas que sirven de base hablemos hablemos entonces de los grandes aportes de Jürgen en esta materia sobre la base de estos elementos creo que hay que mencionar las relaciones parentales en la iconografía nazca también eso ya se ha mencionado ahora como de pasada ¿no? lo primero que advierte Golte en sus estudios del 2000 al 2003 sobre iconografía nazca es el derroche de expresiones que en los que el conocimiento del medio ambiente se combina con lo que él llamó en ese momento fantasía pero que no podía ser otra cosa que imaginación e intuitiva homologación de regularidades del mundo observado con ideas profundas de los nazcas respecto a un orden más abstracto del universo a este momento corresponde su comprensión del peso que tiene la búsqueda del agua los ritos que acompañan a los esfuerzos por satisfacer la necesidad de riego ¿no? y de agua también para digamos el sostenimiento humano y en la cerámica todo esto se habría expresado en los temas marinos con peces pescadores asentados en la franja litoral que se encuentran aparejados con la representación de líneas de parentesco mítico este es abrumador en este sentido golpe supuso bien que las imágenes producidas por los nazca expresaban ideas preponderantes sobre el cosmos la naturaleza y la sociedad los lenguajes simbólicos que él examinó mostraron haberse generalizado con bastante lentitud y las formas nuevas evidenciaron haber sido desarrolladas a partir de un fondo simbólico socializado con anterioridad lo que él encontró al hacer su su mapeo de la iconografía nazca es una heterogeneidad abrumadora de personajes divinizados enorme cantidad de personajes divinizados y volte concluyó que era ineludible identificar atributos diferenciales ¿cómo vamos a avanzar si no podemos distinguir una divinidad de otra? tomando el personaje por ejemplo del antifaz felínico probó que concernía a un grupo de seres diferentes entre sí hasta entonces se pensaba que toda figura que apareciese cubierta de una máscara o antifaz de felino pues tenía que ser el mismo personaje pero en sus estudios demostró que se trataba de diferentes personajes que cumplían de repente funciones similares o que tenían algún tipo de relación entre ellas y procedió a identificar una combinación de varios atributos típicos que pudieran hacer la diferencia por ejemplo la diadema no todos los felinos tenían una diadema igual habían diademas diferentes otros ornamentos los colores las formas corporales su razonamiento el razonamiento Jürgen asombra por su sencillez es algo realmente muy sencillo el antifaz felínico sería algo como el halo que caracteriza a los santos cristianos todos los santos cristianos se representan con un halo que es lógicamente su santidad la fuerza la energía que fluye de él etcétera que 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 nos permite identificar pero no es lo mismo pues este san antonio que san francisco que san totomás o cualquier otro santo entonces hay que buscar los elementos que permitan caracterizar a un santo en específico para que su reconocimiento sea indubitable y que en otras palabras nos permita individualizar de esta manera Golte pudo conseguir actores generantes y actores engendrados y ahí ya estamos en el campo del del parentesco que es digamos pues la materia de dominio de 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 Pablo él es en este caso pues es su terreno pero para nosotros basta tener una idea de que hay unos personajes que somos generantes que son los ancestros los ancestros primordiales y los actores engendrados que son la descendencia y que según los mochi pues descendencia no cansa muy bien porque en la figura del árbol donde los ancestros son la raíz y los descendientes son los frutos un poco como que la línea no desciende sino que más bien asciende en el árbol y esa es la idea que ha permanecido incluso hasta los incas y eso está en las crónicas en la crónica de Juan Santacudos Pachacuco otro hallazgo es que un número bastante grande de representaciones si bien ponen de manifiesto un universo parental también tienen un carácter narrativo explicativo bueno sobre él se explaya con mucha argumentación estudiando la iconografía mucho y luego se pronunció sobre la relación de la iconografía nazca con otras tradiciones andinas otra línea explicativa en lo nazca es que la cosmovisión no argumenta solo a favor de la jerarquización sino que también apoya la cooperación entre grupos antagónicos u opuestos entonces esto viene a constituir un soporte digamos muy visible probado de cómo se manifestaba la complementariedad la oposición o la dualidad complementaria de que hablamos los antropólogos y que después eso va a estar presente en toda digamos el conjunto en toda la visión que se tiene del cosmos en su conjunto no hay aspecto por muy amplio y abstracto que sea o por muy específico que sea donde esa dualidad complementaria no se plaza bueno yo creo que el tiempo va avanzando entonces voy a apurar también un poco mi participación y voy a referirme a las representaciones cosmológicas tridimensionales Mochi aunque es decir las representaciones hasta la hasta la las contribuciones de Jürgen Golte pues se habían hecho llevando a un a un plano ¿no? con dos dimensiones prácticamente a especie de representaciones en el papel ¿no? o básicamente sobre superficies de dos dimensiones pero si observamos nosotros el conjunto de las representaciones este andinas donde está la mayor parte del del universo iconográfico pues se trata de objetos en tres dimensiones ¿no? de cerámica de orfebrería de escultura también de elementos arquitectónicos e incluso la indumentaria en cuanto la indumentaria sirve pues para cubrir volúmenes corporales ¿no? entonces creo que esto es lo que le llevó a que la observación de significados en volúmenes tridimensionales debía ser impulsada ¿no? y eso hizo Golte de esta manera la convención eurocentrista que había favorecido el abordaje de la iconografía Mochi a partir de transposiciones de las vasijas a superficies bidimensionales pudo sufrir un digamos pues una innovación importante con resultados también importantes ¿no? Bueno Golte nos enseñó a prestar atención a los lugares que ocupan cada una de las representaciones dentro de una imagen total eso también es importante ¿no? no es lo mismo estar a la derecha que a la izquierda estar arriba que abajo estar en el asa que en la base de una representación iconográfica ¿no? todos los registros examinados tomaban forma de medios para almacenar información y transmitirla ¿no? y ahí nos habla del tínco por ejemplo es muy importante el tínco ¿no? entonces en un cerámio se puede trazar líneas y poder identificar dónde están los momentos en los cuales se pasan y hay una vuelta del mundo ¿no? lo que llamamos el pachacuti o sea cuando la noche pasa a ser día y al revés cuando el día pasa a ser la noche ¿no? o las estaciones cuando se alternan hay diferentes momentos en los que esto ocurre ¿no? los equinoccios serían momentos pues liminales ¿no? y caipacha sería también un espacio liminal entre dos espacios predominantes hegemónicos ¿no? bueno y hay muchas cosas que decir que se quedan realmente por poder explicar lo único que cabría decir acá es que el legado de Jürgen Golte pues es enorme es abrumador y por él sabemos que los moches y actores de otras sociedades andinas hasta llegar a los incas ritualizaron la división social y al mismo tiempo la inclusión de los opuestos a través de este sistema de pensamiento complejo Golte como lo haría un historiador desplegó todo su conocimiento al servicio de las narraciones plasmadas en miles de imágenes obra muy documentada en la que procuró insumir incansablemente los últimos y grandes descubrimientos realizados en la costa de Perú es decir que él siempre propendió al trabajo multidisciplinario interdisciplinario quizá por su propia formación porque como se ha dicho pues ellos se formaron como antropólogos arqueólogos y a eso viene ya otros en fin termino con unas palabras más adicionales dado que los objetos y las imágenes creadas por los artesanos y artistas andinos no han sido fabricados para gente como nosotros de otro tiempo la propuesta de Golte nos llega como un modelo que permite remontar tal limitación nuestro maestro nos ha dejado el convencimiento de que en la globalidad contemporánea las historias de larga duración pesan más que los presentes específicos la conciencia de este hecho fue vista por Golte como una condición previa para encarar con seguridad la construcción de un futuro propio para cualquier grupo humano esto no lo vamos a olvidar muchas gracias muchas gracias Rodolfo ha sido bastante clara aunque breve y seguramente quisiera decir más cosas creo que ha sido suficientemente claro tu discurso respecto a la introducción digamos de Golte en el espacio de interpretación de iconografías con una mirada distinta vamos a cerrar la primera ronda de exposiciones con la Doris León la siguiente expositora ella está en Alemania va a mandar un video pero antes de ver el video la presento a Doris que es antropóloga por San Marcos ha hecho investigaciones sobre género violencia en escuelas públicas el uso de redes sociales de internet identidades juveniles sexualidad cultura urbana trabajo infantil en los Andes y en la Amazonía en fin tiene un amplio andar por la investigación en el mundo andino y amazónico y sobre todo en el sur andino y actualmente está realizando su doctorado en antropología de las Américas en la Universidad de PON con el tema de interrelación de la cultura festiva del altiplano peruano y el éxito socioeconómico de su población hola buenas noches en Perú lamento no estar en directo con ustedes pero bueno hay algunas complicaciones con los horarios vacía la distancia pero al menos tengo la oportunidad de compartir con ustedes un poco así se ha indiferido al recibir la invitación para este homenaje honestamente no sabía y ya estaría preparada para hablar de Jürgen después de su partida tan reciente porque me es prácticamente imposible separar al maestro del amigo a su obra de sus experiencias de vida y su manera de ser y hablar de esto último tan personal todavía me tiene sensible pero algo en mi corazón me decía que debía hacerlo quizás como un pequeño regalo de cumpleaños porque hoy ya sería 3 de septiembre su cumpleaños cuando ustedes estén viéndome escuchando este video entonces he elaborado mi presentación en base a tres elementos o perspectivas generales que atraviesan su obra todos muy interrelacionados para a través de ellos ilustrar sus aportes sobre todo en los estudios de migrantes de juventudes y de economías que trabajamos juntos me interesa detenerme en cómo pensaba en lugar de en qué pensaba porque creo que aprendiendo su manera de ver el mundo y su forma de hacer antropología podemos desarrollar ideas propias y novedosas como él lo hizo en lugar de solo repetir lo que él decía lo que él sabía porque creo que sus obras están ahí se van a seguir editando se van a seguir leyendo y si bien van a ser la base para muchos trabajos en el futuro lo más justo y lo más hermoso para él y para nosotros mismos sería crear conocimiento realmente cultivar las semillas que él sembró entonces el primer punto importante para mí es el peso de la historia Jürgen tenía una mirada de larga duración que le permitía detenerse centrarse en los grandes procesos de la historia identificar relaciones entre diferentes elementos culturales cambios y continuidades en distintas épocas y distintas geografías se podría hablar no solo de la historia europea sino su conexión con el Asia y con el África en las rutas de intercambio de larga distancia por comprar un ejemplo por ello él tenía esta inclinación y esta facilidad para moverse en amplios arcos temporales como vemos en sus estudios desde la iconografía moche que va aproximadamente desde el siglo II al siglo IX y con esta misma facilidad hablaba de los jóvenes limeños del siglo XXI jóvenes urbanos otro ejemplo de esta mirada de larga de la larga historia es por ejemplo su tesis de doctorado que tengo aquí que está en alemán que no hay una versión lamentablemente en español quizás algún día me iré a intentarlo y esta tesis de doctorado se titula bueno es sobre campesinos en el Perú factores de desarrollo en la historia social y económica de la población campesina desde los incas hasta hoy imagínense ese arco temporal tan grande y lo publicó en el año 73 cuando Jürgen tenía 30 años y ya era doctor y bueno otro ejemplo era su texto que se editó también hace unos años en el IEP repartos y rebeliones sobre Tupac Amaru o los mismos caballos de Troya un texto pionero sobre las migraciones en el Perú y en general sus balances sobre cultura andina migraciones que muestran que él le da mucha importancia a las constantes en la historia andina pero también a las transformaciones en la urbanización social por ejemplo en sus estudios de migraciones del campo de la ciudad y él identifica junto con Normadas las redes y mecanismos de inserción de estas poblaciones como formas de adaptación basadas en sus culturas de origen que son culturas eminentemente productivas que implican éticas planificación organización y flexibilidad para su subsistencia entonces estas veía también las transformaciones urbanas que eran digamos las más visibles pero él también concebía la movilidad y el intercambio como continuidades históricas que eran la médula del funcionamiento económico y que fomentaron también el desarrollo cultural en los Andes y eso es algo que ya no se hace mucho desde la antropología en el Perú por ello Gualte criticaba la pérdida de historicidad incluso hizo un curso en el IEP al respecto esa crítica a la pérdida de la historicidad se centraba en tanto en los enfoques actuales de las ciencias sociales como en las formas de conceptualizarse de los propios sujetos él incidía en la predominancia de la invención de la historia o invención de la tradición siguiendo a Erich Hobsbawm en detrimento de la experiencia y los conocimientos históricos esto para fundamentar ideas y formas de ejercicio del poder de grupos sociales específicos esa historicidad relativamente reciente en el Perú como forma de conceptualizar era extrapolable también el fenómeno como un fenómeno global y eso a él le parecía contrastante con la sociedad alemana donde él se había criado donde las historias regionales incluso hasta hoy son relevantes en las identidades colectivas y el manejo de los espacios locales en cambio él seguía la pisa a la historia nuestros trabajos también son de cierta forma el seguimiento de las consecuencias de sus investigaciones pioneras sobre migraciones en los años 80 los polifacéticos nos detuvimos en la generación de los hijos de migrantes que él investigó en los 80 y en sus formas de socialización en las ciudades como consecuencia de nuevos procesos mediáticos también globales pero con la persistente exclusión y desigualdad heredadas nuestro trabajo sobre las alacitas ahí vimos también cómo se han desenvuelto las economías migrantes de un grupo específico en las ciudades los aymara altiplánicos pero con un ideario particular que logra expandirse porque en el fondo emerge de formas básicas de pensamiento y cosmovisión que son afines a las sociedades andinas en general ahí nos remontamos otra vez a la historia prehispánica para hallar el origen y la lógica subyacente de estas miniaturas como algo que para crecer o para volverse realidad necesita de los opuestos complementarios en su forma simbólica de lo femenino y lo masculino y de la intervención divina y la intervención humana estos elementos básicos para la reproducción de los seres y de las cosas en el universo ritual andino aparecía en el discurso de la gente pero simplemente como la conjunción de fe y trabajo para explicar el logro de sus deseos materiales expresados en estas alacitas y aquí el trabajo como intervención humana es clave porque resulta en una ética de trabajo entre la población andina y esta ha sido una presencia recurrente en los trabajos de Jürgen como parte de la racionalidad y la organización andina que él investigó el segundo punto es su mirada comparativa esto es algo intrínsecamente antropológico pero que sentíamos que no se explotaba lo suficiente quizás en los últimos años Jürgen siempre se detenía implícitamente en las diferencias y las similitudes entre espacios hechos culturas y dinámicas históricas cuando analizaba por ejemplo las estrategias campesinas para la conquista de la Gran Lima él establecía analogías y comparaciones con la ética protestante como es bastante sabido lo mismo en nuestro estudio de las alacitas porque nuevamente hallaba conexiones y afinidades en las historias largas aparentemente disímiles pero con ciertas coincidencias y aquí quiero incidir en un punto sus comparaciones y frecuentes conexiones con la historia europea asiática o mundial las usaba para comprender mejor las particularidades de las sociedades andinas ahí radica básicamente el aporte fundamental del método comparativo antropológico él no lo hacía de un modo que anteponía los conceptos o categorías de análisis a la realidad estudiada él pensaba los problemas y sus explicaciones como diría él mismo no en función de postulados abstractos desvinculados de la vida de la gente sino de las circunstancias culturales históricas y naturales en las que se han desarrollado él hacía lo que ahora si se quiere se conoce como teoría fundamentada antes siquiera que se inventara el término porque estaba convencido de que las explicaciones se encontraban en la experiencia en la realidad misma ahí reside creo yo una diferencia vital porque él no se dejaba inconsectar por teorías o conceptos foráneos sino que él buscaba en estas realidades las respuestas a las maneras de ser o las maneras de ser de las cosas por ejemplo lo que llamamos liberalismo aymara altiplánico no lo concebimos como un mero producto o imposición de una globalización capitalista no liberal sino como un fenómeno que tenía un asidero en la historia antigua de la población con un sustrato cultural pastoril porque fue lo que encontramos en su pasado y vimos como esto se articula evidentemente circunstancias socioculturales mundiales en el presente o sea no están desvinculadas el siguiente punto es su enfoque holístico y creativo también que aquí debo contarles algo que también es sabido que cuando él estudió en San Marcos la antropología era una sola carrera junto a etnohistoria y arqueología y previamente aquí en Bonn en Alemania él había seguido estudios de alta americanística que es como antropología de América antigua también en base a estas disciplinas era todo algo integral y tenía un fuerte énfasis en la historia hay toda una tradición historicista en Alemania entonces esto es algo que se nota en sus trabajos porque creía firmemente que estas disciplinas se necesitaban entre sí él no creaba líneas divisorias porque aprendió a pensar los andes y el mundo en general desde sus realidades concretas y no a través de límites disciplinarios él decía no hay que poner el pensamiento en cajitas que hasta aquí termina la antropología y empieza la sociología o hasta aquí termina el campo político y el ritual empieza en otro en esas cosas siempre siempre tenía críticas entonces él se nutría de todo lo que su percepción podía captar pensaba siempre sobre su entorno para entenderlo él echaba mano de lo que le servía para abordar un tema y creaba sus propios métodos como en los caballos de Troya que hizo lo que ahora se conoce como etnografía multilocal o multisituada antes siquiera que el término se popularice también porque era en verdad tremendamente creativo y seguro de lo que hacía no le importaba si eso venía de un texto clásico si era algo que ya se había hecho no lo que le importaba era encontrar respuestas y esto se aprecia también con claridad en sus estudios sobre la iconografía moche donde él elabora su propio método de lectura tridimensional para entender los huacos porque le quedaba corto y era inadecuado el método de leer las figuras las narraciones en los planos como era la interpretación europea y en nuestro mismo texto de los polifacéticos también incluimos dibujos y narraciones en primera persona para poder entender lo que habíamos encontrado ¿no? entonces eso ¿no? Jürgen se planteaba nuevas preguntas constantemente y ensalzaba la duda y la creatividad como base para cualquier tipo de ciencia ¿no? por eso abarcó él una diversidad de temas porque era muy curioso y donde identificaba un problema un tema nuevo ahí se iba él decía que había que agarrar las ideas y desarrollarlas ¿no? él bailaba en muchas fiestas como decía y el ritmo de su propio tambor fue un mecesor de tesis de licenciatura y yo hice un tema que no podía estar más lejos de lo que él había realizado antes como género violencia adolescentes mujeres en escuelas públicas algo que nunca había hecho pero no pude haber tenido mejor asesor creo yo porque esto iba más allá de tener conocimientos específicos sobre un tema lo que importaba era que él sabía hacer antropología y eso era lo más importante problematizar analizar comprender y así asesoró a cientos de tesis sobre los temas más variados porque estaba abierto a nuevas ideas de hecho buscándolas tenía mucha chispa que era contagiante porque tenía esa creatividad de esas ansias de saber más cosas y como algo bonus un elemento final era la experiencia la experiencia como fuente y estímulo Golte partía de la experiencia personal y colectiva para iniciar un nuevo proyecto yo creo que plantearnos preguntas sobre la base de algún interés o experiencia personal es algo que todos hacemos en distinta medida siempre hay algo de nosotros de la propia historia de vida en los temas que elegimos en la curiosidad que nos despierta algo en especial pero esto no se tematiza lo suficiente en la investigación como un insumo creativo a mi parecer incluso a veces se evita por temor a parecer menos objetivos o serios en el desenvolvimiento de nuestras investigaciones o si se hace a veces se quedan solo en la anécdota él en cambio se planteaba problemáticas que desarrollaba a partir de experiencias así él aprendía y buscaba soluciones era un etnógrafo por excelencia no de los que redundan en meras descripciones detalladas y abultadas o en hechos atípicos inconexos en un momento dado una investigación sincrónica sino que él trascendía los hechos los ubicaba en un contexto histórico mayor para comprender su significado y sus implicancias en el presente pero también en el futuro por ejemplo Jürgen tuvo una infancia en el campo él cosechaba papas durante la posguerra recolectaba hongos era lo que me contaba y eso esa experiencia la usó también para conectar con los campesinos en los Andes que les decía que en el fondo también era un campesino quizás europeo pero campesino al fin y al cabo y eso podía construir una relación quizás más cercana o incluso más confiable que con los limeños o criollos que también iban a hacer trabajo de campo o hacer investigaciones con él es lo que me decía su admiración por las sociedades altoandinas también le viene de su socialización en Alemania y su experiencia temprana donde se maravillan del dominio de la naturaleza en condiciones tan difíciles como las sociedades de altura y a pesar de esas dificultades se crean formas avanzadas de organización social por ello él tenía esta fascinación por entender cómo nuestros antepasados andinos lograron un adecuado manejo de los recursos mediante tecnologías del trabajo agropecuario y sistemas políticos aún en relativo a aislamiento en sociedades prehispánicas precisamente por la intricada geografía era más complejo bueno todo eso y más lo hizo creo yo una persona excepcional que amaba la vida por todo lo que podía aprender y crear con ella él era un amante del conocimiento un hijo del siglo de las luces como decía también Carlos Iván Carlos Iván de Gregor es su gran amigo y lo mejor creo que podemos hacer es seguir desarrollando más ese conocimiento esa era su esperanza y su forma de iluminar el mundo eso creo que es lo que puedo decir y gracias por su atención y si de alguna manera reciban su ejemplo por el camino propio de ustedes pero tomando en cuenta estos aportes tan grandes de Jure me despido él aquí está conmigo navegando el Titicaca cuando decimos trabajo de campo en Puno para las alacitas bueno muchas gracias por su atención chao muchas gracias Doris que debe estar descansando a esta hora en vivir ese video tan bonito tan emotivo y ahí lo dejamos la dejamos navegando por el Titicaca con Jure damos una vuelta de cinco minutos comenzando por Pablo una una vueltita la última la última y nos vamos como decían ahí en las cantinas de de Carmen Alto le estribo no me has dejado con esto eres malo que tengo que empezar yo con esto después de esto no quizás unas preguntas ¿qué preguntas te harías? dos cosas dos cosas dos cosas yo a Doris León no he hablado nunca con ella no vamos a la la conozco la he visto varias veces la he visto cuando estaban haciendo con Jürgen el libro de los polifacéticos iba a decir hoy algo de polifacéticos para caracterizar Jürgen pero me parecía redundante este y la vi también trabajando en la oficina del IEP ¿no? este antes que se fuera Jürgen como tú bien dijiste señalaste hoy trabajando en el libro Las Salacitas y y era una niña pequeña chiquita y se mismaba en una casaca me acuerdo una casaca verde y mira en lo que se ha convertido con los años estoy altamente impresionado por eso por un lado y por por el otro porque insisto nunca he hablado con ella pero la escuché todo lo que escuché de ella es lo que yo quise decir o sea y lo que creo que dije con otras palabras pero al final es lo mismo y estoy altamente impresionado entonces digo tres cosas muy puntuales lo que intenté despersonalizar mi mi contribución a esta mesa pero pero ahora no puedo evitarlo a propósito de las de las de las intervenciones de Fabiola de Rodolfo y de y de Doris una cosa que me que que conservo de de Jürgen es un método mañéutico o sea mañéutico es decir tú te encontrabas con él y no hablabas no te decía no había etiquetas no te decía hola cómo estás qué es tu vida qué has hecho en los últimos años no nada que ver tú llevas a tu casa y digo lo de tu casa porque yo conocía el corte en su casa a propósito de una visita que hicimos con Fabiola en época de estudiante y donde nos vimos en más de dos o tres ocasiones con Rodolfo eh hablaba hablaba de problemas o sea era increíble es como que yo iba a tu casa Jaime y te digo hola cómo estás y tú me dices estoy pensando en nuevamente el frontispicio de la huaca de la luna y te llevaba ya un problema y de ahí te ponías eso me lleva al segundo punto que es que era un tío que pensaba todo el tiempo lo veías pensando en tu nota y lo digo públicamente como te lo dije en privado tan conmovedora que escribiste y que se publicó ahí en la página de la facultad de ciencias sociales de San Marcos era desgarbado era desgarbado es verdad era desgarbado iba con sus ojotas su camisa cuadro su pantalón a rayas pero siempre iba mirando para arriba pensando era un tío que estaba siempre pensando impresionante y eso lo traducía en en la manera de de abordar una clase de dictarla y después de hacer un montón de otras cosas imagínate que y tú lo sabes que él iba de San Marcos a su a su casa Surquillo en la calera en bus en combi no manejaba un carro o sea y qué hacían de esas combis en fin pero una cosa que se le dio Doris y es tener una epifanía a propósito de una línea una línea que se desprendió de una observación de Rodolfo que tiene que ver con lo siguiente he tenido una epifanía honestamente de manera metafórica por supuesto cuando dijo no sé cómo lo percibirían en en la en la academia europea no me quiero pronunciar al respecto en un pecadillo de juventud que hicimos con dos amigos que fue publicar un libro en la Universidad de San Marcos sobre un compendio de algunos artículos de antropólogos europeos que merecían ser traducidos al castellano por alguna razón que ya no recuerdo quien prologó el libro fue Jürgen fue Jürgen y me acabo de acordar de esto y te juro que nunca lo pensé en los términos que lo voy a decir en el libro en cuestión que básicamente son antropólogos británicos y franceses no importa las grandes tradiciones de antropología europea incluimos un artículo de un tal Franz Steiner que se titula ¿Cómo definir la superstición? Jürgen escribió un prólogo que se titula Las escuelas de antropología social como la expresión de la diversidad cultural europea insisto Las escuelas de antropología social como expresión de la diversidad cultural europea la observación el comentario al pasar que hizo Rodolfo me hizo acordar en esto que me llamó la atención cuando lo leí cuando la publicamos pero que ahora tiene creo que mayor sentido y es el último párrafo de esa introducción que tiene tres páginas y dice lo siguiente quien ya ha percibido quien ya ha percibido el índice o como buen lector está leyendo estas palabras introductorias al final se estará preguntando por qué no he incluido hasta el momento mis observaciones al algo olvidado Franz Berman Steiner por múltiples por múltiples razones no lo he querido incluir en mis disquisiciones dicotómicas su contribución a este volumen es una charla que hizo en su auxilio inglés en el mismo Oxford donde desarrolló su carrera de antropólogo social además de ser filólogo y escribir posías en alemán pero su trabajo sobre la superstición está mucho más signado por un método filológico que por el pensamiento de la escuela británica en cierto grado al definir la superstición como un añadido a un cuerpo de creencias estructuradas se acercaría más a la posición francesa pero no es ni lo uno ni lo otro por lo visto pertenece a otra partiente se socializa como miembro de una minoría cultural judía en Praga escribe su lírica en alemán y es por largos años un exiliado en Gran Bretaña no es casual que las grandes escuelas reseñadas del libro en tanto son expresión de modos de comprender el mundo la larga duración no lo hayan hecho suyo me pregunto a propósito de la pregunta de Rodolfo si no hay algo de biográfico en este último párrafo escrito hace 22 años gracias Pablo gracias a ti Javiola gracias Jaime bueno como de realmente el testimonio de Doris yo creo que todos nos hemos sentido tocados yo también como Pablo siento que también eso era lo que quiero decir creo que además hay intersección entre lo que hemos dicho hay coincidencias quizás cada uno desde su forma de ver de acordarse de rememorar pero yo creo que hay muchas coincidencias otra cosa que me preguntaba oyendo también todos los testimonios y a Doris ¿cuántos somos los que hemos sido sus estudiantes cuántos somos producto cuántos nos han moldeado yo he pensado un poco cuántos nos 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 inculcaron que de repente eso está ahí ya lo 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 seguimos sin darnos cuenta ¿no? esto de de del tema de la comparación del tema de la historia del tema de hacernos preguntas buscar explicaciones ¿se congeló? ¿se congeló? ¿se congeló? ¿o no está muy? ¿sí? ¿de acuerdo? ¿estás bien? ¿estás bien? ¿se congeló Rodolfo? de vuelta ha quedado ahí tieso bueno me preguntaba de verdad ¿cuánto? ¿no? ¿cuánto nos han dado? perdón Fabiola perdón lo único que discrepo con con Doris es que cientos no son y además porque tiene que tomar en cuenta yo yo creo que me interesa mucho entender aquí como un paseo ¿no? o sea como como dirían los franceses ¿no? como un agente que ha sido un enlace para muchísimas personas desde su formación como erudito este ahora leo las referencias ¿no? leo la referencia de que su su formación como erudito alemán siguiendo a Humboldt ¿no? a a otros que han sido digamos fundamentales en en conectar mundos ¿no? y yo creo que exactamente era eso entonces ahí sí pueden haber sido cientos desde él ¿no? su propia su propia conversación diálogo intertáneo como el punto tomó el punto sí sí ¿no? como 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 muchos historiadores como Murra ¿no? y así igual cuanto él fue un enlace para mucha gente que viajó o a Europa o a Alemania o que realmente se conectó con él ¿no? o sea sí me interesa ver entender ¿no? toda esa profunda dimensión o lo que ha resaltado Rodolfo y tú también Pablo del trabajo en en los museos ¿no? que es algo que es una dimensión que conocemos pero quizás no lo suficiente ¿no? entonces sí me parece súper importante y también el recuerdo personal ¿no? o sea yo no sabía cómo enfocar esta esta intervención y y tuve que hacerlo un poco personal para poder evocar justamente esos momentos ¿no? de de diálogo con con Jürgen como amigo y como maestro ¿no? y y y ese recuerdo que evocaste de cuando fuimos a su casa efectivamente y yo recuerdo que me quedé impresionada porque su su sala era un era un museo o sea su profundo amor y búsqueda de conocimiento ¿no? en la cultura en en los objetos pero además en lo que está detrás de los objetos ¿no? me me pareció algo algo fascinante y esa capacidad de 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 diálogo de conversación de interpelación de de encontrar temas siempre tener temas y siempre estar dispuesto a conversar ¿no? todo el mundo le consultaba y él siempre tenía algo importante que decir sobre muchísimos temas ¿no? entonces bueno yo 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 creo que eso es también creo que de alguna manera este no sé elegido yo no sabía que era su cumpleaños y que todo esto son coincidencias increíbles ¿no? y me siento realmente honrada de haber participado y agradecido y gracias Fabián adelante Rodolfo sí realmente igual lo que acaba de decir Fabiola yo lo asumo es una fortuna estar reunido en esta oportunidad no es la primera en que todos estamos reunidos de alguna manera hemos coincidido muchas veces ¿no? con Pablo pues bastante también he tenido el gusto de tenerlo en mi casa a Pablo y estoy invitado por él y a pesar de haber ido varias veces a Buenos Aires nunca pude visitarlo pero será la próxima mientras hay vida y esperanza mire y con Jaime estuvimos pues justamente la presentación del libro de a las citas en el en el en el Instituto de Estudios Peruanos ¿no? con Doris y y esto ¿no? y con Fabiola hemos compartido años el hecho es de que por todas esas razones de alguna manera nosotros lo conocemos en otras en otra dimensión que ustedes han precisado el hecho de que yo haya ido más al asunto se debe a una insistencia Ramón que me dijo esta reunión es los aportes científicos por favor no nada de lo personal y todo lo demás entonces yo escribí un artículo a los días de la del deceso de la defunción de Yurin y bueno ahí está el sentimiento mío realmente hasta hoy la verdad no me recupero suficientemente yo reconoció a Yurin pero bastante mucho hemos tenido una relación muy muy cercana no sé cuánto no podría decir yo yo sé por ejemplo cuánto le ha unido a Yurin con Carlos Iván y también sé de alguna manera que ustedes todos son próximos y Ramón que no ha a quien no hemos escuchado hasta ahora pero es otra de las personas y luego en algunos en el Cusco tiene amigos también cercanos y Uriin supongo que así pero supongo que también que son pocos la verdad es sí ha tenido muchísimos alumnos pero discípulos diría que supongo que son para contar ¿no? pero su obra está ahí y está para recoger y creo que la tarea nuestra es justamente llamar la atención sobre la importancia el significado y la trascendencia de su obra ¿no? y ahora que escucho toda esta cosa y además he leído después de la muerte de Yurin leí varias cosas hay un artículo de Jaime sobre algunas cosas ahí sobre Yurin leí el discurso de volví a leer el discurso de de Carlos Iván con motivo de la entrega de la distinción esta del honor y del doctor A. honoris causa este que es brillante además he escuchado yo a a Carlos Iván en una situación similar en el Cusco les entregaron a ambos también una distinción en un evento que hubo una especie de congreso que hubo en el Cusco al que yo también por coincidencia asistí ¿no? de tal manera que yo veo que hay muchas cosas que sean espíritu y que están un poco dispersas la verdad es que yo esperaría que el Instituto de Estudios Peruanos y supongo que está ahí Virginia escuchando y Ramón también y los colegas del Instituto le hagan una publicación de homenaje a Yurin ¿no? con algunas cosas como estas que estamos mencionando o sea cosas que ya se han escrito que no hay que hacer mucho esfuerzo sino recoger todo y supongo que pues lo de esta noche también está escrito de alguna manera o están las grabaciones y en fin se puede revisar y creo que es una costumbre muy importante y sana también ¿no? o sea no dejar pasar que los hombres se vayan y después de un saludo pues ahí termina el asunto ¿no? sino que la memoria de un hombre por menos en el mundo andino debe ser conservada o sea Yurin ya constituye una raíz de los estudios de la cultura andina y americana ¿no? Entonces en ese sentido pues yo los abrazo a todos ustedes saludo esta al Instituto de Estudios Peruanos por haber tenido la iniciativa de convocarnos a esta reunión que nos ha dado la oportunidad de de resolver muchas cosas y sobre todo de de darle vida al espíritu Gracias Rodolfo Gracias Fabiola Rodolfo Pablo por su participación no le doy las gracias a Dori porque no me estaré escuchando evidentemente pero esto es una reunión casi de café somos nosotros nada más que nosotros y un par de personas más Ramón y Virginia Indira Jürgen merece mucho más que eso evidentemente y esto ha sido solamente eso una reunión breve para recordar a un amigo y hemos dejado de lado muchas cosas del amigo desde su fabricación de galletas hasta su lectura compulsiva de ciencia ficción que también seguramente influye en su formación Jürgen es como un calidoscopio múltiples facetas que tenemos que ir viendo de manera mucho más útil desde el punto de vista académico y el instituto se encargará seguramente de impulsar eso les agradezco mucho agradezco al instituto también por habernos convocado y haber recordado a una persona que si bien se fue en silencio sigue haciendo ruido pues en nuestro corazón un saludo a ustedes un gran saludo gracias